Alitas en salsa de tamarindo. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es vamos a cortar nuestras alitas. Y pues así nos la vamos a llevar hasta terminar de cortar nuestras alitas. En realidad las alitas tienen que cortarle a uno la patita que le sobra. Yo ya le eché algunas pero sí les voy a cortar a la mayoría la patita. Esta. Pueden ver. Así es que vamos a cortar. Ustedes pueden hacer la mitad, ahí le van calculando. Yo hago bastantes porque la verdad pues como les he platicado aquí somos muchos. Y bueno ya me acabo de partir mis alas. Espero que les guste esta receta, está como agridulce, está muy rica la verdad. Para una botana, miren lo siguiente que vamos a hacer es lavar bien nuestras alitas. Vamos a lavar, lavar, lavar. Y yo voy a estar poniéndolas a escurrir en esta charola. Para la hora de freírlas, de dorarlas. No nos brinque tanto el aceite, ok. Las voy a estar dejando aquí mientras preparo lo siguiente. Solamente les voy a pasar una servitualla por encima para quitar el exceso de agua. Y lo demás se va a ir escurriendo solo. Listo. Así es como quedaron mis alitas, ya están bien escurriditas, así es que vamos al paso siguiente. Yo voy a poner todas mis alas en un bol grande para condimentarlas y reservarlas en lo que pasamos al siguiente paso. Como pueden ver, aquí voy a usar sal de ajo. Es al gusto. Vamos a ponerle sal regular. Pimienta. Lo que nunca falta en mi casa es sal, pimienta y sal de ajo. Es casi con lo que condimento todas mis cosas. Yo voy a estar usando unas de dos a tres cucharadas de mayonesa. Y vamos a poner mostaza. Así es que vamos a integrarlo todo bien, bien, bien. Incluso esto lo pueden hacer una noche antes y dejarlo en el refri para que agarre bien su sabor. Y listo, pues así es como nos queda. Vamos a reservar. Mientras tanto, vamos a hacer nuestra pulpa de tamarindo. Vamos a limpiar nuestros tamarindos. Una vez limpios y enjuagados, vamos a ponerlos a hervir aproximadamente por unos diez minutos a temperatura baja. Yo los voy a estar moviendo con este aplastador para que saque toda su pulpa. Vamos a estar moviendo, moviendo con mucho cuidado porque esto brinca y está caliente. Y bueno, una vez listo, vamos a reservar. Y mientras tanto, en lo que se nos enfría la pulpa de tamarindo, vamos a empezar a preparar lo que vamos a usar para nuestra salsa. Aquí vamos a estar limpiando cebolla. Vamos a cortar unos chiles habaneros, esos van a ser al gusto de cada quien. Y unos ajos también picados. Así es que picamos la verdura. Recuerden que los chiles habaneros están un poquito picantes para que le vayan tanteando. Yo le voy a poner solamente cinco, pero es al gusto de cada quien, ¿ok? Vienen siendo alitas en salsa de tamarindo y habanero. Esta recetita es para amas de casa, ¿ok? Vamos a estar usando media mantequilla de 113 gramos. Solo voy a usar la mitad. Yo voy a usar media taza de azúcar. Miren, como pueden ver, ya tengo aquí mi cacerola con mi mantequilla. Y vamos a agregar todo lo que picamos. Lo vamos a zancochar un poco sin que este se nos queme. Les recomiendo que aparte del azúcar, también le pongan un cuarto de taza de miel para que quede perfecto. Llegó el momento en que vamos a poner nuestra pulpa de tamarindo. Si ustedes gustan, colar primero su pulpa de tamarindo y luego ponerlo en su cacerola está mejor. Pero pues yo lo hice así de esta manera. Vamos a colar bien todo nuestro tamarindo. No les quiero poner exactamente qué cantidad, pero más o menos trataré. Ok, miren, así es como queda. Lo voy a dejar unos dos minutos con su respectiva azúcar, como les digo. También yo le hubiera puesto un cuarto de taza de miel, pero no tenía en este momento. Vamos a probarlo como está de sal. Recuerden que les dejaré la lista de ingredientes en cajita de descripción. Ustedes lo van a probar como lo sienten de sal. Yo realmente voy a tratar de ponerle un poquito de enor suiza para darle un saborcito diferente. Recuerden tenerlo a lumbre bajita y no dejarlo de mover para que no se pegue. Y miren, una vez que ya enfrió mi tamarindo, mi pulpa, vamos a ponerlo en nuestra licuadora. Y lo vamos a llevar a moler o a licuar, perdón. Espero que me dé a entender, ¿ok? Por otro lado, vamos a estar haciendo lo que es nuestro aderezo para nuestras alitas. Yo voy a estar usando media taza de mayonesa. Voy a usar una taza y media de yogur griego. Y yo le pondría queso fresco, pero he mirado que personas le ponen este queso azul. Así es que yo también quiero tratar a ver qué tal queda con este queso, ¿ok? La verdad ya ven que, por ejemplo, yo no estoy acostumbrada a estos quesos fuertes. Pero pues siempre hay que tratar cosas nuevas. No pasa nada. Yo voy a estar poniendo aquí mi pimienta. Un poquito de sal de ajo. Y la sal se la voy a poner por último porque el queso y la mayonesa pues ya tienen salecita. Para no pasarnos de sal, ¿ok? Este aderezo lleva muy pocos ingredientes y la verdad vamos a ver cómo queda. Yo lo he hecho con queso fresco y pues me encanta. Pero vamos a ver cómo queda con este queso azul. Listo, vamos a probar. Está delicioso. Solo voy a poner un poquito más de sal y ya está listo. Voy a refrigerar. Y pues miren, ya tengo todo listo aquí. Ya tengo mi olla con aceite para freír mis salitas. Aquí están mis salitas ya listas, preparadas. Y aquí tengo una charola para escurrirlas. Voy a poner mis salitas cuando todavía no esté hirviendo mi aceite para que se empiecen a cocer. Y ya después les subo la lumbre para que se empiecen a dorar. Esto lo tienen que hacer con mucho cuidado, perdón. Ya que el aceite, si les brinca, ya saben que quema muy feo. Así es como quedaron mis salitas. Para mi gusto están bien así, pero si ustedes quieren pueden hacerlas más doraditas. Miren, todas están bien cociditas. Voy a poner aquí mi salsa de tamarindo, la que licuamos, ¿recuerdan? Vamos a revolver. Igual su salsa de tamarindo va a ser la que ustedes le quieran poner, no necesitan ponerle toda. De hecho, yo guardé en un frasco y la guardé en el refri. Tal vez con unos camarones va a quedar también excelente. Así es que ponemos el resto de las alitas. Vamos a poner más salsa. Ya se me hace agua la boca, la verdad. Ya no quiero esperar. Vamos a arreglarlas. Charán, así es como quedó mi botana de alitas en salsa de tamarindo y habanero. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir mi canal. Suscríbanse y denle dedito arriba. La verdad, ya las probé. Están deliciosas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye.